Para revisar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Colombia, el Ministerio de Educación expidió la Directiva 37, en la que establece que los maestros deberán reponer las clases para recibir el salario de los días no trabajados. A través de una videoconferencia, la ministra conversó con los secretarios de Educación del país sobre las alternativas que proponen para hacer la reposición efectiva de las clases. El Ministerio de Educación ha cumplido y sigue cumpliendo. Los maestros recibirán 8.75% de aumento salarial retroactivo a enero, dos puntos por encima del incremento de los demás trabajadores públicos, como se acordó en 2015. Una gran noticia le dio al país la ministra Yija. El sector educativo recibirá 1.18 billones de pesos gracias a la edición presupuestal aprobada por el Congreso. Este anuncio se hizo en la reunión con la Asociación de Ciudades Capitales, en donde también se decidió crear una mesa de trabajo para estructurar una propuesta de reforma al SGP, buscando aumentar los recursos para la educación en los próximos años. La ministra de Educación se reunió con más de 100 aliados nacionales e internacionales para presentarles proyectos de educación en el postconflicto y en los que pueden sumar esfuerzos para construir una Colombia más educada. Gracias. 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 Gracias.